¡Uy, Jesús, salve, hermano! ¡Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Gracias, te alabas, Jesús! ¡Gracias, te alabas, papá! ¡Gracias, te alabas, Jesús! Mi corazón, te quiero expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabaza de gratitud Que yo les canto Para ti, Señor Mi corazón, te quiero expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabaza de gratitud Que yo les canto Para ti, Señor Mi corazón, te alabas, te alabas Y salvador, porque tú eres vino, te adora a Dios La melodía dice Yo te amo con todo corazón, Señor Úsame pues, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de gratitud Que yo les canto para ti, Dios Te alabaré Y salvador, porque tú eres vino, te adora a Dios Te alabaré Y salvador, porque tú eres vino, te adora a Dios ¡A su nombre! ¡Sigamos adelante, hermanos! ¡Sigamos adelante, hermanos! ¡Porque gracias, Jesús Recíbalos, Señor, de alabanza Recíbalos, Señor, de alabanza Porque tú eres los signos de adoración Amén